Música Estando moliendo caña en mi ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al peligro Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montada en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción Música Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Música Afinen los instrumentos, que va a empezar a tocar Con la banda desertado, va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar Música Música